... Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra de Leuco. Momentos apasionantes, interesantes, misteriosos, con una gran inquietud... ...estamos viviendo desde el punto de vista político y por supuesto complicado desde el punto de vista económico. Por eso hoy hemos traído dos invitados, dos ciudadanos de lujo, dos analistas políticos... ...ya que yo no me meto en política, ustedes saben que no me interesa la política. Hemos traído nada menos que a Marcos Navarro y a Luis Tonelli, muchas gracias por estar aquí. Ellos sí se meten en política y ven a analizar qué es lo que está pasando y hacia dónde va la Argentina, nada menos. Palabra de pregunta. Y bueno, la doctora Adriana Amado nos trae, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿A quién le interesan las noticias? ¿Le interesan a alguien las noticias? Se pregunta Adriana y enseguida lo va a responder. Bueno, el doctor, el profesor Martín Tetas, ¿hay que dolarizar? ¿Hay que especificar? Buenas noches, ¿qué va a pasar con la economía? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Enseguida nos cuenta. Y Federico Andacasi con un tema que tiene un rol en la conversación cotidiana de los medios, pero también de las familias, prácticamente en todo el mundo, por lo inquietante que es, es lo que ha pasado con este médico del hospital Garrahan, que está acusado de pornografía, de producir y de distribuir pornografía infantil. Más de 10 años ha pedido la fiscal, 13 años pide el hospital Garrahan en ese sentido, y él insiste diciendo que es inocente. Enseguida, el licenciado Federico Andacasi nos va a hacer el análisis de ese tema, qué es lo que está pasando, qué pasa por la cabeza de un médico que parece que desde el punto de vista profesional era excelente y que es capaz de hacer semejante salvajada, semejante locura. Déjenme que les cuente que estoy pensando desde el punto de vista editorial, como le hago habitualmente, así arrancamos con franqueza. Mire, yo creo que Hugo Moyano quiere ser el jefe del Frente para la Venganza. Por ahora Alberto Fernández no le ofreció ningún cargo, ni ministro de Trabajo, ni siquiera le dio un espacio para que coloque a sus amigos en la Secretaría de Transporte. Nada por aquí, nada por allá para Moyano. Por ahora, fíjese que Moyano no estuvo en el festejo que organizó Cristina la noche del triunfo electoral, tampoco estuvo Moyano en Tucumán, donde Alberto mostró su propia tropa entre gobernadores, intendentes y sindicalistas. Es que Hugo Moyano se siente ninguneado. Parece que solamente le estarían por tirar alguna migaja como la Secretaría de Deportes para su hijo Facundo, aunque ni siquiera eso está confirmado. Moyano quiere cobrar. Él invirtió mucho para esmerilar y debilitar al gobierno de Macri y para apoyar a los Fernández. Ahora siente que no le están reconociendo semejante gesto de amor y que Alberto Fernández le pone los cuernos con Héctor Daer. Mire, de aquel anuncio de unidad sindical, con la CGT, la CTA, Moyano, con todos adentro, todavía no han colocado ni un solo ladrillo. Le diría que ocurrió todo lo contrario. A la hora de ver quién maneja la caja de las obras sociales y los puestos en el gobierno, se potenciaron las divisiones que ya tenían. Pero no solamente Moyano, todos los más salvajes que apoyaron a Cristina, todos quieren cobrar. No entienden otro lenguaje que el de la apriete, la patota, la extorsión y la amenaza. Ese es el frente para la venganza que quiere liderar Hugo Moyano. Por eso no anduvo con vueltas. Con lenguaje de matón, dijo que los periodistas la van a pagar. Que han hecho mucho daño y que la tienen que pagar. No puede ser gratis lo que dijeron o lo que les mandaron a decir. Esto dijo en una radio ultra K. Han hecho mucho daño en muchos casos. Han acusado gente, han puesto mucho... Han hecho mucho daño. Porque ellos, como en uno lo han vivido, no se dan cuenta. Pero han hecho mucho daño. Muchas familias la han puesto muy mal. Muchas personas la han puesto... Entonces, esto tampoco puede ser gratis. No puede ser que digan lo que se le antoje decir o que le manden decir. ¿No es cierto? Y no pase nada. Tienen que esas consecuencias... Tienen que ser denunciadas. Tienen que darse cuenta, ¿no es cierto? De los malos momentos que han hecho pasar a la gente. Mintiendo. Inventando cosas. Ahí está un auténtico Moyano. Mintiendo. Mintiendo. Inventando. Pidiendo que las pague. Que las debe pagar los periodistas. Mire, el que hace años manejaba un camión... ...cree que todos son de su misma condición. Entre los periodistas hay de todo. Hay inútiles, hay genios, hay corruptos y hay honestos. Pero la inmensa mayoría dice lo que piensa. Y le parece útil en la búsqueda de la verdad. Sobre todo respecto del robo del siglo. Del robo del siglo que sufrió este país. A mí nadie me dice lo que yo tengo que decir. Pero en la cabeza, en la lógica de los K... Eso no se entiende. La libertad para pensar y para decir... ...no forma parte de su diccionario militante. Subordinación y valor. Y verticalismo, por supuesto. Son la guía de su comportamiento. El doctor Eugenio Zaffaroni... ...fue por el mismo camino de Moyano... ...aunque con un lenguaje más sofisticado y encubridor. Pidió retomar la discriminatoria y nefasta ley de medios. Porque según él dice... ...el periodismo crea la realidad y crea un discurso único. Lo que no aclaró Moyano... ...es quién lo va a juzgar. Y quiénes son los periodistas que tienen que pagar. Por cuáles notas van a tener que pagar. Tampoco dijo cuál va a ser el castigo que se les va a imponer. Porque seguramente él será el juez supremo... ...el que determinará y ejecutará la pena, el castigo. La verdad que la justicia y la democracia... ...ya le dijeron a Moyano claramente... ...que sus deseos y sus denuncias... ...son un atentado a la libertad de prensa... ...y un intento de censurar al periodismo independiente. Hace 60 días, dos meses... ...la Cámara Federal rechazó el pedido de Moyano... ...de investigar las fuentes de varios periodistas... ...entre los cuales estaba quien le habla. Ahí están viendo los títulos, digamos. Es la Cámara la que rechaza ese pedido. Hay que decir que... ...la verdad Moyano no puede confesarlo... ...pero lo único que busca es la impunidad... ...para poder cerrar todas las causas sobre la corrupción... ...que están abiertas por su comportamiento... ...y el de su hijo Pablo... ...tanto en el gremio como en el club independiente. Hay muchas pruebas, muchas pruebas. Y en varios casos fueron descubiertas... ...por el trabajo riguroso y valiente... ...de muchos periodistas. Como su amenaza va en línea... ...está alineada con la tarea antiperiodismo... ...que desarrolla el juez Alejo Ramos Padilla... ...tal vez Moyano proponga que intervenga... ...la insólita Comisión Provincial de la Memoria... ...que preside Adolfo Pérez Esquivel. Mire, esta organización... ...que le cuesta a los argentinos... ...124 millones de pesos por año... ...que tiene 113 empleados. ¿Se escuchó bien? 113 empleados con sueldos que van... ...de entre 28 a 96 mil pesos. Hay gente que en la Comisión Provincial de la Memoria... ...gana 96 mil pesos. Bueno, tienen mucho que explicar. Sobre todo, antes de establecerse un periodista... ...es una nota o fue parte de una operación psicológica... ...como ellos vergonzosamente escribieron. Han cometido desvíos e irregularidades presupuestarias... ...se lo digo en criollo, en castellano. Eso quiere decir que utilizaron la plata... ...para otros fines a los que estaba previsto. De hecho, hasta la propia Estela Carlotto... ...en su momento renunció porque le habían falsificado la firma... ...en un manejo turbio que jamás fue investigado. Hace 16 años que Pérez Esquivel ocupa la presidencia. Como bien cuenta hoy Nicolás Winiaski. Son varios los sectores que ya están sufriendo los ataques... ...de los integrantes del Frente para la Venganza. La agencia TELAM es el ejemplo más terrible. Con actitudes patoteras y violentas... ...grupos de sindicalistas se la han pasado hostigando... ...a las autoridades puestas por el gobierno democrático. Jamás dejaron trabajar. Desafiaron todo el tiempo a los que intentaron transformar ese lugar... ...en un verdadero espacio democrático y pluralista. Escratches de todo tipo. Se han multiplicado en los últimos tiempos con fotos y videos... ...y con acción directa en las redacciones. Fíjese, una muestra nomás de todo esto. ¡Te queda poco, botón! Todos los periodistas, todos los periodistas involucrados en esto... ...son todos periodistas profesionales, ¿eh? Les podrá gustar más o menos. Ahí están con los bombos adentro de la redacción... ...victimizándose y atacando todo el tiempo... ...a aquellos que trataron de hacer algo profesional y democrático. La verdad, la persecución de todos los que no apoyan a Cristina... ...ya empezó. Lo mismo pasó en el Inti... ...aunque con aspectos más escatológicos y mafiosos. Le dieron una paliza brutal a un directivo. Rompieron una parte del edificio... ...y el kirchnerista Fernando Yapur... ...en un gesto de alto nivel cultural y antiimperialista... ...orinó en la oficina de uno de los jefes. ¿No me cree? Ahí está. Ahí está Yapur en cuero. Ahí va. Tu gesto emancipador. Ahí están rompiendo las oficinas... ...tomándolas. Eran un grupo, ¿eh? No quiero responsabilizar a los trabajadores. Eran un grupo. Ahí está una de las personas que deja una amenaza... ...y huye rápidamente en su silla de ruedas... ...una amenaza para el director. Digo, este frente para la venganza... ...se mueve con una impunidad terrorífica. Esta gente no ha sido castigado a nadie, ¿eh? No ha sido ni siquiera sancionado. Tanto en la televisión pública como el ENACOM... ...los directivos puestos por el macrismo... ...se comportaron en forma tal vez ingenua... ...y democrática y mantuvieron en sus cargos... ...a muchos saboteadores del cristianismo. No quisieron, no supieron... ...o no pudieron profesionalizar esos lugares... ...y ahora sufren las consecuencias. Gritos, insultos, agresiones verbales... ...cibernéticas y físicas. Hay patotas para rato. Mire, fíjese esto que tengo acá yo, ¿eh? Esto le decimos la jerga cucaracha. Cucaracha. Esto es para recibir órdenes del jefe... ...del director de cámara que está ponchando... ...y dice, Alfredo, ajustate la corbata... ...ojo que está saliendo demasiado bajo... ...levantá el audio. Por acá, en la televisión pública... ...insultan y agreden a los que trabajan en el aire. Mientras están hablando en el noticiero... ...desde ese lugar por acá... ...los agreden y los insultan. Ahora, esa misma idea autoritaria y agresiva... ...los hizo publicar una lista de presuntos trolls... ...macristas, que en realidad eran tuiteros... ...que en general apoyan a Cambiemos... ...ahí le estamos viendo. No había ninguna novedad... ...pero ordenados por orden alfabético... ...era una suerte de lista negra... ...una manera de decirle... ...ojo, los tenemos apuntados... ...no hay ninguna duda... ...ahí estamos viendo la lista. Todos los días, en las calles... ...hay escupitajos prepoteadas... ...y graves intentos de intimidación... ...que la verdad no se publican demasiado... ...para evitar el efecto imitación. Pero yo le aseguro... ...que cada periodista que critica a Cristina... ...o Alberto... ...varios de ellos... ...sufren una represalia en algún momento. Hacen correr cadenas de información falsa... ...diciendo que tal o cual periodista... ...va a ser echado de determinado medio. Los inmorales nos han igualado. El Frente para la Venganza... ...crece todos los días en su magnitud... ...y en su ferocidad. Y eso que todavía no han asumido, ¿no? ¿Qué se puede esperar... ...para el día que tengan el manejo del Estado? ¿Seis, siete, ocho? Va a quedar un poroto... ...un cuento de Heidy. Mire, Alberto Fernández... ...por ahora no repudió... ...ninguno de estos sucesos. Ninguno. Inquieta porque ya se sabe quién... ...ya se sabe que el que calla otorga, ¿no? Por el contrario... ...hay una larga lista de periodistas... ...que ya sufrieron la cólera... ...el enojo de Alberto Fernández. Ayer le tocó a Santiago Fioriti... ...compañero del diario Clarín y de TN. ¿Qué va a pasar con el CEPO? Preguntó. Una pregunta obvia a Santiago Fioriti... ...si podía dar alguna precisión... ...dijo el periodista. Lo otro ya lo contesté. Me parece que no quisiste entenderlo... ...fue la respuesta de Alberto. Ahí está. Si el CEPO va a continuar... ...a partir del 10 de diciembre... ...si lo puede precisar... ...y si López Obrador... ...se comprometió a apoyar a la Argentina... ...en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El presidente López Obrador... ...se comprometió a ayudar a la Argentina... ...en todo lo que la Argentina lo necesita. El otro ya lo contesté. Me parece que no quisiste entenderlo. El 10 de diciembre cambia un gobierno... ...no cambia la realidad económica. Ay, ay, ay. Fernández sabe tanto... ...sabe tanto Alberto Fernández de todo... ...que adivina la mente... ...adivina las negras intenciones... ...de los periodistas. Me parece que no quisiste entenderlo. De los creadores de... ...¿qué te pasa, Clarín? A vos, pibe. Vos, pibe, ya hablaste demasiado... ...o me parece que no quieren entender. ¿Se dará cuenta Fernández... ...que esa actitud... ...porque ya es presidente electo, eh... ...no es más un operador en las sombras... ...es presidente electo... ...que esa actitud estimula a los vándalos... ...del Frente para la Venganza? Porque si un presidente electo... ...reacciona con agresividad... ...de esa manera... ...frente a una pregunta simplemente... ...un militante de base... ...tiene carta libre para hacer cualquier cosa. Ebe Bonafini dice que más de 10 millones... ...400 mil argentinos que votaron a Macri... ...son un cáncer. Pablo Echari... ...que son un aluvión gorila... ...que estaba esquiando. Y Juan Grabois... ...amenaza a la sociedad... ...pero también lo amenaza a Alberto Fernández... ...cuando dice que... ...ellos... ...la gente tiene mecha corta. ¿Se entiende? ¿Sabe lo que es mecha corta? Grabois le está diciendo a Fernández... ...que va a haber un estallido... ...mecha corta porque explota... ...un estallido social... ...si hay una nueva desilusión en la gente... ...porque el próximo gobierno... ...no llegue a hacer lo que Grabois está proponiendo. O sea, lo que Grabois propone... ...va a evitar el estallido social. ¿Qué propone Grabois? Entre otras cosas... ...aumentar las retenciones al campo... ...y la reforma agraria. Mire, todos los días... ...todos los días... ...el Frente para la Venganza... ...aumenta la grieta... ...y la convierte en un abismo. Sí, Alberto... ...esto es así. Ojalá Alberto Fernández... ...quiera oír. Me gustaría saber... ...si quiere oír que oía. La verdad que Alberto tiene... ...un doble discurso. Mire, voy a ser sintético... ...la propia naturaleza de la fuerza... ...que llevó a Alberto Fernández a la presidencia... ...lo obliga a un doble discurso permanente... ...y una búsqueda constante de equilibrio. Todo el tiempo tiene que quedar bien con Dios y con el diablo... ...con la moderación de los gobernadores... ...y con el dogmatismo de la cámpora. Son tan antagónicas las posturas... ...que conviven en el cristinismo barra peronismo... ...que sólo resisten las palabras. A la hora de los hechos... ...a la hora de gobernar... ...se termina la sanata y el verso... ...hay que tomar medidas concretas... ...y eso es lo que va a dividir el debate... ...puertas adentro del inminente oficialismo. Esa batalla está por venir, ¿eh? Ya estamos viendo los primeros escarceos y posicionamientos... ...esperemos que sea un combate de ideas y de proyectos... ...y no violento como fue en los 70. Mire, todos le quieren marcar la cancha a Alberto... ...y condicionarlo para que tome el rumbo... ...que cada sector le exige. Les doy un ejemplo de estas obras. En México, el casi seguro canciller Felipe Solá... ...¿qué dijo? No vamos a modificar nuestra visión sobre Venezuela... ...para afrontar el tema de la deuda externa. Ahora, le voy a hacer una pregunta incómoda, Felipe. ¿Cuál es la visión del Frente para Todos sobre Maduro... ...y su cártel chavista? ¿Es la misma visión de Sergio Massa... ...que en Washington dijo que se trata de una dictadura... ...o la de Florencia Saint-Tut o Máximo Kirchner... ...que piensan que Venezuela es un paraíso? Como puede comprobarse en el Frente para Todos... ...no todos opinan igual ni tienen el mismo objetivo trazado. Por eso hay que fijarse en las acciones, en las designaciones... ...en las medidas de gobierno y no tanto en las declaraciones. No es un buen indicio que Alberto Ferdández se haya encontrado... ...esta tarde con Rafael Correa, que vive en Bélgica... ...que huyó de la justicia ecuatoriana... ...porque está acusado de haber recibido coimas de Odebrecht. Su propio compañero de fórmula y actual presidente, Lenín Moreno... ...lo acusó de autoritario y de ladrón. Hoy estuvo reunido con Alberto Fernández. ¿Hacía falta? ¿A título de qué? ¿Qué le suma a la Argentina una reunión con un personaje... ...como Rafael Correa? Bueno, pienso. ¿Ayuda a construir una Argentina razonable? ¿Ayuda a construir una Argentina creíble? ¿O es para calmar a las fieras de la izquierda partidaria... ...que están molestas porque Alberto tuvo un diálogo cordial... ...con Macri y hasta con Donald Trump? Hay mucha algarabía en el nacional populismo chavismo de América Latina. El fin de semana se van a reunir aquí en Buenos Aires... ...los integrantes del grupo Puebla que bancan a Maduro... ...y miran para otro lado frente al fraude de Evo Morales en Bolivia. Maduro cree y apuesta a que Argentina sigue el camino bolivariano del socialismo del siglo XXI. Estuvo eufórico en Cuba al lado de Raúl Castro. Escuchen lo que dijo respecto del gobernador de la provincia y del nuevo presidente. Hay un nuevo... ¿Cómo es que llaman ustedes allá donde ganó Axel? Gobernador Maduro. Gobernador. Sí. Hay un nuevo gobernador en esa provincia. Hay un nuevo presidente. Yo les digo a ustedes... Venezuela tiene los recursos. Y está lista para invertir y terminar estos dos buques en los astilleros Río Santiago... ...apenas se den las condiciones para terminarlo. Estamos listos. Queridos hermanos, queridas hermanas... ¡Hasta la victoria siempre! Hasta la victoria siempre dice Maduro que le pregunta... ¿Cómo dicen ustedes donde gobierna Axel? Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y él se estaba refiriendo a los dirigentes sindicales de ATE, de la CTA... ...que militan en el chavismo pero viven en la Argentina y que estaban allí. Y otra vez vienen con la misma cantinela. Podemos ver de quién se trata. Bueno, el más importante es Hugo Cachorro Godoy. Es el más importante de todos. Pero ahí están los de ATE y los de la CTA independiente. Venezuela no puede con su alma. Tiene una crisis humanitaria cargada de hambre. Cargada de pobreza, de marginalidad, de torturados, de presos políticos, de crímenes... ...como denunció Michel Bachelet. ¿Con qué dinero va a ayudar Venezuela a la Argentina? ¿Con el que Rusia, la Rusia de Putin, le envió en aviones repletos de billetes? ¿O con negocios sucios como la época de Néstor y de Cristina con la aduana paralela? ¿Ya anunciaron? ¿Escuchó usted? Van a reflotar la compra de dos buques petroleros que le van a adquirir al astillero Río Santiago. Se lo dijeron recién a los sindicalistas que estuvieron con Maduro en La Habana. Ay, 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 mire, sus prejuicios jurásicos, los de Alberto Fernández, los prejuicios jurásicos sobre Bax Bani y la penetración cultural del imperialismo hablan de un dirigente moderno que advirtió los cambios fenomenales que hay en el mundo o sigue anclado en los dogmas que ya eran viejos en la facultad en los 70. ¿No sabe qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? Por las dudas, me gustaría decir dos cosas. Que todos somos Bax Bani y el gallo Claudio. Y que sí, sí, Alberto, yo conozco varios estafadores más importantes que Bax Bani. En las redes sociales y los memes ya dieron su respuesta. ¿Han visto un estafador más grande que Bax Bani? Y fue él, y fue el modelo, y fue el modelo. Bueno, lo habrá mirado de chico mucho en todo caso. Bueno, ninguno de nosotros está procesado ni tiene causas, dicen los personajes de la Warner. Ahí está el gallo Claudio, eh. El gallo Claudio es peligrosísimo, eh. Es mucho peor que Bax Bani. La verdad que esta discusión de discursos cruzados de Alberto evita que se consolide la confianza en el presidente electo. De su mirada sobre el mundo y la cultura van a aparecer las medidas y eso es lo que genera mucha inquietud. Tengo para mostrarle, le pido atención, tengo para mostrarle fragmentos de una entrevista muy extensa que le hice a Alberto Fernández el 25 de septiembre del año 2012. Hace 7 años estaba muy crítico a Alberto con Cristina y yo creo que eso le hacía mostrar su verdadero pensamiento. Mire, vale la pena compartirlo, insisto, archivo de alto valor periodístico, porque cualquier entrevistado en el llano y sin compromisos suele hablar con más sinceridad brutal que especulación electoral. Vamos a ver esto que vale la pena. El primero de los cortes tiene que ver con su crítica tan dura al gobierno de Cristina Fernández. Preocupadísimo porque las 5 reglas que dieron vida al modelo, para ponerle un nombre, se han quebrado. O sea, la Argentina era un país que durante los 4 años y medio del gobierno de Kirchner trabajó con superávit fiscal, el superávit fiscal se ha quebrado. El superávit fiscal, si no fuera a costa del cepo cambiar y de parar las importaciones, estaría también dado vuelta. La acumulación de reservas desapareció. El gobierno tenía 46 mil millones de dólares en el año 2007 y hoy tiene 42 mil. aumentó su deuda, porque es cierto que el gobierno no emitió bonos, pero aumentó su deuda con el ANSES, con el Banco Central, con el Banco Nación. Interestado, claro. Exactamente, finalmente, en términos de competitividad, ha destruido la competitividad ponerle un ancla al dólar. Hay que tener presente que en los 4 años del gobierno de Cristina, el dólar creció a un ritmo del 6% anual. Y la inflación fue del orden del 20-25% aproximadamente, con lo cual el retraso que ese dólar tuvo fue impresionante. Quedó clarito cuál es la opinión de Alberto sobre lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, ¿no? Ahora, hay algo que vale la pena incluso levantarlo para las redes sociales o los portales informativos. ¿Qué es lo que dijo Alberto en ese momento, en esa entrevista sobre el tema Irán? ¿Sabes por qué? Porque hasta ahora aporta algo desconocido. Mire, ¿usted se acuerda de una conversación que tuvieron Jorge, Khalil, Yusef con Luis de Elía? Cuando se firma el tristemente célebre, el penoso, el tenebroso pacto con Irán, se comunica y le dice a De Elía, esto es algo que ya le presentamos, lo escribió Fernando, por Fernando Esteche, se lo presentamos hace 6 años y ahora lo aprobaron y en aquel momento me decían que era inviable. Fíjese que Alberto Fernández en esta entrevista confirma que ese plan de impunidad para Irán se lo habían presentado a Néstor Kirchner. Lo dice el propio Alberto Fernández que en ese momento era jefe de gabinete y dice que Néstor lo sacó carpiendo. Esa es la palabra que usa. Hoy la Presidenta le dijo a la Directora Ejecutiva del Fondo Monetario que la Argentina es un país autónomo, soberano, pero al mismo tiempo lo mandó al Canciller a escuchar la oferta iraní para ver si sacamos de la jurisdicción argentina la investigación de un hecho que ocurrió en Argentina. Es tremendo. Ahora dices que la propuesta la va a llevar el Congreso de la Nación. Pero esta propuesta ya se le hicieron a Kirchner y Kirchner lo sacó carpiendo. Lo mismo que con la ley antiterrorista. Lo que la Presidenta querrá es que nos compleguemos todo en su decisión. Ahora, ¿cuál es la necesidad de nosotros complotarnos con Irán sacando de la jurisdicción argentina un hecho que ocurre en Argentina? Porque nosotros no estamos juzgando un hecho ocurrido en Irán, estamos juzgando un hecho ocurrido en Argentina. Es peligroso por donde se lo mire. Pero por supuesto. Y eso no tiene que ver con la soberanía. No tiene que ver con la soberanía. Eso es algo que no deberíamos ni siquiera empezar a discutir. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho cambiar la posición de la Presidenta? Porque el gobierno de esta propuesta ya la recibió de Irán y nunca la aceptó. Estoy hablando en tiempos de Kirchner. Y nunca lo aceptó. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en la Presidenta? Porque Néstor Kirchner nunca aceptó esta propuesta que le llevaron. Muy interesante la pregunta y la manera en que dice cómo renunciamos a la soberanía nacional. No creo que ahora quiera opinar del tema, Alberto Fernández, porque sería de mucho enfrentamiento con Cristina. Otro tema que lo separó en aquel momento y que ahora tratan de no hablarlo es lo de Amado Boudou. Amado Boudou lo liquida. Dice que tendría que haber renunciado o pedido licencia. Hoy Boudou, ustedes saben, está preso y con condena firme. Por favor, que el Vicepresidente aclare todo lo que tenga que aclarar ante la justicia y mientras tanto deje su cargo. Esto es lo que tendría que haber hecho. Por lo menos que pida licencia hasta aclarar las cosas. Lo que pasa es que el Presidente no dio ninguna explicación satisfactoria. Sacó al fiscal de la causa, sacó al juez de la causa, sacó al fiscal general. La Presidenta no se da cuenta que en el enojo de las cacerolas hay mucho de Chicón y de Boudou. Que no solamente irrita el hecho en sí, porque es el único caso en la historia universal donde hay una expropiación y nadie se queja. No se quejan porque el expropiado y el expropiador son las mismas personas. Por eso no se quejan. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante el planteo sobre Amado Boudou que debería haber por lo menos pedido licencia si no renunciado. Ahora, sobre el tema de la pobreza y el cepo, vale la pena también escuchar a Alberto. ¿Sabe por qué? Porque dice que las cifras eran ridículas y además escuche bien, por favor. Escuche bien, por favor, porque este es un dato que no le va a gustar tampoco a Cristina. Dice que Cristina permitió que se fugaran 20 mil millones de dólares por año. Hoy, que se está debatiendo, que el propio Alberto Fernández en México le contestó a un periodista respecto de la fuga del dinero, que no está en obras, que no está en el ahorro de los argentinos, sino que se fugó. Él decía que en el gobierno de Cristina se fugaron 20 mil millones de dólares por año. ¿Sabes que es imposible creerle al gobierno que hay 6,5% de pobreza? No. Es tan ridículo el dato, tan absurdo el dato. Obviamente que todos verificamos cómo se aumenta la inflación. La presidenta ahora está tan preocupada por el dólar, pero se le fueron 20 mil millones de dólares por año durante su gestión. Ahora nos metió un cepo a todos. Quisiera ver qué le hubiera pasado a Kirchner cuando tuvo que cobrar los 2 millones de dólares. Ahí no importaba el cepo. Ese año se fueron 20 mil millones de dólares. Y ahí el cepo no importaba. Justo hoy, ¿eh? Cepo, que no le importaba a Cristina en aquella época, y 20 mil millones de dólares por año. Pero hay otro tema como el de recién. Esa novedad que aporta Alberto Fernández de que el plan, el tenebroso plan de pactar con Irán, ya se lo habían presentado Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner lo sacó carpiendo. Esta es otra de las grandes novedades, porque se refiere a lo que él piensa de la ley de medios, ahora que Eugenio Zaffaroni le está reclamando de nuevo, en función de la relación con el grupo Clarín. Vamos a ver, ahora que Alejo Ramos Padilla, ahora que Moyano, que Zaffaroni, piensan ir por todos. Parece que Alberto no pensaba lo mismo. En esa época apoyaba al grupo Clarín y criticaba, aunque a usted le parezca mentira, a C5N. Lo que está claro es que el gobierno tiene una animosidad puntual contra el grupo Clarín. Porque yo me pregunto, ¿por qué ese espondo se lo dedicaron a Cristóbal López, que compró C5N y Radio 10 violando la ley de medios? Además no lo decimos ustedes, ha salido una solicitada diciendo que ellos lo compraron. Con lo cual no importa si se lo avisaron o no a la AFCA, sacaron una solicitada de una página en los diarios. Y usted sabe que por ley, la ley de medios dice que no se pueden vender más del 50% de las licencias, porque en ese caso la licencia tiene un problema del Estado. La pregunta es, ¿qué fue lo que hicieron ahí? Bueno, habla de la animosidad de Cristina contra Clarín y de permitirle cosas que no eran legales al propio grupo de Cristóbal López. Bueno, después fue un asesor de Cristóbal también, Alberto Fernández. Y finalmente Fernández se despacha contra 6-7-8, el fútbol para todos. La cultura de la intolerancia, pero me parece que eso ya es un poco más conocido. Digo, apelar al archivo siempre ayuda a comprender mejor el pensamiento de los presidentes, de los funcionarios, qué es lo que decían, qué es lo que dicen, por qué cambiaron, en qué cambiaron. Seguramente va a haber más informaciones para este boletín. Pero ahora déjeme que le pregunte a estos dos analistas políticos realmente de fútbol y prestigiosos, qué es lo que opinan de todo esto, no por hacer referencia a lo que acabamos de hablar, pero qué es lo que más los ha sorprendido, qué es lo que más le ha impactado a Marcos Novaro. Mirá, a mí siempre me impresionó Alberto como un gran justificador de argumentos que él no elaboraba. Es un gran... Ilvana las palabras que otros escriben. Y eso le dio su oficio, su carrera como político, y creo que lo hizo bien. Ahora, lo cierto es que yo no sé si le reprocharía tanto haber cambiado de opinión respecto de Cristina, como una verdad una explicación mejor de qué es lo que realmente piensa hacer ahora. Me parece que sobre el pasado es cierto, él tiene toda esta acumulación de críticas que después se evaporaron, porque no es que consistieron después en algún tipo de reencuentro de autocrítica de Cristina, o de revisión del kirchnerismo, todo eso quedó en nada. Pero lo más peligroso me parece que es que esto puede volver a pasar, porque Alberto tampoco está explicando lo que va a ser ahora. Tampoco está preparándonos para lo que se viene. Están los que dicen que él va a hacer como dijo Menem que hizo en el 89, que es actuar por sorpresa. En realidad Menem yo creo que exageraba respecto de lo que él tenía pensado hacer. Estaba como inventando esa historia de que él tenía ya un plan, lo mantuvo en secreto y después lo puso en marcha en el momento adecuado, para evitar que hubiera acciones preventivas. Actuó por sorpresa con esa idea de que de ese modo el político le torce la mano a los demás, se impone a los demás. Están los que piensan que Alberto está haciendo lo mismo ahora, está guardándose las decisiones que va tomando, que va elaborando. Yo sinceramente me parece que es peor que eso, realmente no tiene mucha idea de para dónde ir, no hay quien le escriba el guión y no tiene que aislar. Él trabajaba con material que otros elaboraban y ahora me da la impresión de que está como trabajando con nada, trabajando con muy poca cosa porque no tiene alrededor, tampoco él es capaz de elaborar una orientación. Y eso me preocupa, no para desmerecer la revisión del pasado, sino, digo, tal vez podemos conectar esto con lo que se viene. Y lo que se viene no me parece que sea demasiado claro. Está muy bien. Luis, Luis Tonelli. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que si con esas críticas es el candidato a presidente y ahora presidente electo, vos tendrías que ser canciller entonces. Porque las críticas de Alfredo han sido, digamos, pálidas comparadas con las críticas que hacía Alberto Fernández. Es cierto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en la crisis? Me parece que esa crisis que ya había desalojado al kirchnerismo del poder y que se había transformado en una demanda ética. Yo lamento que muchas veces somos republicanos en la crisis, cuando empieza la crisis. Después, en los momentos de alza, en general, somos permisivos. Los argentinos, estoy hablando de los argentinos. Genéricamente. Lo consideramos un impuesto, la corrupción. Cuando empiezan las cosas a andar mal, nos preocupamos. Y ahí se forma el bloque republicano. Y entonces, frente a esto que queda, ¿qué podemos decir? Bueno, coincido con Marcos, que hay un silencio estridente. Ahora, las crisis te quitan tiempo. La crisis te quita margen. Digamos, un presidente con dinero en el bolsillo se puede equivocar y mucho. Un presidente sin dinero, digamos, inmediatamente la realidad te golpea. Entonces, estas que pueden ser palabras, suponente para hacer jueguito con la tribuna y para mantener unido un frente, y todos estos impresentables que están saltando en la tribuna y en la área a ver si les dan algo, me parece que van a ser folclore a medida que el gobierno empieza a enfrentarse a los enormes problemas que tenemos. Tenemos un mundo al revés, una región al revés, la Argentina al revés y la misma coalición oficialista. Parece a veces, digamos, una comparsa contra mano. Entonces, digo, está bastante complicada la cuestión. Hoy estaba diciendo en la radio, disculpen, respecto de esto de que lo consideramos la corrupción un impuesto y que hay un momento en donde la inmensa mayoría lo da por sabido el tema de la corrupción y que casi ni le interesa. Hoy estaba comentando que tuve la posibilidad periodística de conocer al cubrir gobierno en aquel momento de Néstor Kirchner. Daniel Muñoz era una persona que estaba presente todo el tiempo con Néstor Kirchner. Él la manoseaba, lo golpeaba, lo tiraba al piso, se burlaba de él, pero el señor se llevaba la valijita con los millones de dólares a la casa de la madre de Néstor. Pero Fabián Gutiérrez era un cadete. Fabián Gutiérrez era un che pibe. 35 departamentos le descubrieron a ese che pibe. Hoy lo publican los diarios y pasa con una noticia más, los diarios ya lo ponen chiquitita. El cadete de Cristina tiene 35 departamentos. Es una cosa incomprensible el nivel de enriquecimiento, la magnitud del enriquecimiento. Pero bueno, una cosa que me ocurrió respecto de la naturalización. Marcos, hay una medida... Yo tengo la misma impresión en el sentido que no tiene muy claro la definición hacia dónde va. Va y lo consulta a La Baña. Si La Baña le tira un cable y puede manejar el tema del Consejo Económico. Estoy de acuerdo con eso. Ahora sí me parece táctico en qué sentido. Él designa en la transición a dos personas que Cristina nunca quiso y que Néstor persiguió. Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. Es como ir marcándole la cancha, probando. Me acerco al fuego a ver si Cristina reacciona. A ver qué opina. Le pongo Vélez y Vilma. Eso me parece que lo está haciendo, digamos, que es tácticamente astuto de tratar de ir midiendo la reacción de Cristina. ¿Eso cómo lo ves? ¿Vos crees que por qué Cristina acepta dos personas que realmente todo el mundo sabe que desprecia? Mirá, a ver, yo creo que la relación entre Alberto y Cristina hay que ver cómo se arma. Es un misterio para ellos mismos. Yo en principio me da la impresión de que Cristina va a cumplir la palabra de no involucrarse demasiado en las decisiones de la transición y del comienzo del gobierno, por lo menos en las decisiones económicas y colaterales, la negociación de la deuda y toda esta cuestión que es lo más urgente que tiene que resolver Alberto y lo que es fuente de potencial más desgaste para Alberto. Son temas donde él no va a tener prácticamente ningún espacio para dar buenas noticias. Está esta idea de que van a arrancar con una serie de anuncios de Navidad feliz, digamos. Positivos, claro. Positivos. Más consumo. Sí, temo que eso dure un suspiro, digamos. O sea, la verdad es que la inflación, la dinámica que tiene y la velocidad de la fuga de la moneda, que no es solamente la inflación, digamos, Martín lo conoce bien, la gente escapa de los pesos. Entonces vos ponés más pesos en circulación y la velocidad hace que, no es que sube el consumo, suben los precios solamente. Entonces el consumo baja. Entonces en ese contexto yo creo que Cristina sabe que va a haber mucho desgaste para Alberto y para su entorno y entonces no me parece que le preocupe demasiado quiénes estén en ese entorno. Ahora, las áreas críticas del poder más estable sí me parece que van a ser motivo de mucha disputa. El Congreso. En el Congreso yo creo que los cargos de control de comisiones, de autoridades, de las cámaras y demás, me parece que se están matando. O sea, la impresión que yo tengo y las versiones que hay. Ahí se están matando, digamos. Y después está la cuestión de las segundas líneas. La Cámpora no es que va a disputar ministerios, pero está disputando segundas y terceras líneas. Porque esos son los tipos que se quedan. Cuando vuela por el aire el ministro porque... En la primera crisis. La política falló. Todos los que están abajo se quedan. Y a veces suben. Eso hicieron con Cristina también. Exactamente. Bueno, esa es la experiencia de la Cámpora donde tiene mucha gente ya experimentada en la gestión. Seguro. Y algunos que no se fueron nunca de la gestión, digamos, ¿no? Lo que hablábamos de. Personal permanente. Sí, que todavía sigue. Yo creo que ahí es donde están los terrenos de más pelea y me da la impresión de que eso no va a ser fácil de resolver y además no va a tener una solución definitiva, digamos. Este va a ser un gobierno en batalla permanente consigo mismo. Además de todos los frentes de conflicto externo, digamos. Puertas adentro sigue la batalla. Habló de la economía, habló de Martín Tetás en un instante. Ahora voy a hacerle una pregunta a Luis Tonelli y enseguida vamos a hablar con Martín para que nos cuente. Porque se instaló este debate. Mercedes marcó el PON, habló de desdolarizar. Hay algunos sectores de la izquierda más radicalizada que, por ejemplo, el Pueblo Sobrero, que dicen que Alberto Fernández es un menemista que va a dolarizar la economía, especificarla. Ya enseguida nos va a contar Martín Tetás. Pero Luis, ¿vos crees que esa pelea va a ser pacífica, esa discusión va a ser razonable, va a ser democrática, de posicionamientos, de ver quién tiene más votos, de ver quién tiene mejores ideas? ¿O hay algún pequeño peligro? Yo expresaba como un temor, porque yo viví la década de los 70 y estos muchachos a veces no se posicionan con ideas, ¿no? Bueno, acá tenemos un problema que es que el poder político consolidado dentro del frente que va a ser oficialismo está en el banco de suplentes, ¿no? Claro. Y, digamos, dependerá todo de cómo Alberto Fernández se pare frente a la crisis y vaya dando pasos y vaya consiguiendo, en todo caso, una estabilidad, ¿no? A mí me parece que dándole una vuelta de tuerca, que lo decía Marcos, aquí hay un problema, porque tenemos quizás la autocensura de Alberto Fernández, ¿no? Al no tener una conversación franca, quizás, se autolimita. Y por el otro lado, Cristina Fernández queda como un poder de reserva, ¿no? Al no involucrarse en el gobierno. Cuidado que eso también puede ser peligroso, porque el poder de reserva está en el banco de suplentes, ¿no? Y realmente se va a enfrentar problemas y crisis. Vos fíjate que la crisis te demanda pragmatismo, los moderados quedan en el medio, pero esto está sentado en una grieta que cada día es más abismal, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que espero y pido a quien sea, Dios, Jan Bé, no sé, a todo el Olimpo, que vayamos dando pasos para salir de la crisis. Sí, sí, porque estamos realmente en una situación muy, muy, muy complicada y vos sabés que esto lo pagan los que menos tienen, ¿no? No tengo duda, no tengo duda, el impuesto inflacionario y todo lo demás. Habíamos dicho que Martín nos iba a tratar de explicar las diferencias que hay, que puede ocurrir, dolarizar, pesificar. Te escuchamos atentamente, Martín. Sí, Alfredo, justamente vos lo decías recién, Mercedes Marcó del Pont, que en algún momento se hizo famosa por haber dicho que la emisión no generaba necesariamente inflación en Argentina, en un contexto donde nadie quería los pesos, como decía Marcos recién. Ahora propuso la idea de que había que pesificar la economía. Sí. Eso, por supuesto, viniendo de una figura como Marcó del Pont y viniendo desde el peronismo, puede tener muchas interpretaciones posibles. Una interpretación es la voluntarista, la interpretación de, bueno, tenemos que lograr, es como, hoy lo decía Diego Leuco más temprano en la radio, me pareció un buen ejemplo, ¿no? Es como cuando yo soy de gimnasia y digo, para que gimnasia se desable de descenso hay que hacer goles. Una expresión de deseo. Una expresión de deseo, voluntarista, por supuesto, ojalá tuviéramos una moneda, ojalá tuviéramos una moneda. Si tuviéramos una moneda, la gente seguramente haría sus transacciones en esa moneda. La mayoría de las transacciones se hacen, de todas maneras, en pesos, pero muchas de las transacciones de la economía, por ejemplo, las inmobiliarias, se hacen en dólares ya. Ojalá tuviéramos una moneda y la gente también ahorrara en dólares, o en pesos, indistintamente. Pero la gente prefiere ahorrar en dólares, en vez de ahorrar en pesos. No lo hace, no le resulta indistinto. No tenemos una moneda. La otra excepción posible, que es más preocupante, es la excepción de pensar que en una de esas, están pensando en pesificar. Y esto ya pasó en la Argentina en algún momento. Y eso generó, de hecho, buena parte de la corrida de depósitos que vimos en la previa de las elecciones. Sobre todo, entre las PASO y las elecciones, cuando parecía que ganaban con tanta diferencia, que iban a poder hacer lo que querían. Después se frenó un poco esa corrida, cuando el resultado no fue tan abrumador para, finalmente, el peronismo. Pero esta idea de, bueno, que pesificamos todo, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a pesificar los depósitos en dólares de la gente? Porque esa ya sería una preocupación bastante más grande. Ojo, acá ya hubo pesificación asimétrica en el año 2002. Pero recordemos qué pasa en la cosa concreta. Suponete que toma la decisión de pesificar la economía. Vos tenés mil dólares guardados en el banco, te los transforman en pesos. Bueno, por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, obligo a que los contratos haya que hacerlos, que se hagan directamente en pesos en toda la economía. Por ejemplo, los contratos de compra y venta de propiedades que se hacen en dólares, mayoritariamente, no se podrían hacer más en dólares, habría que hacerlo en pesos. Y, por ejemplo, como te decía, nadie podría ahorrar en dólares, habría que ahorrar en pesos. Y la idea también es, de alguna manera, desenganchar los precios de los productos en dólares. Claro, y las tarifas también. O sea, que nadie forme ni precios de tarifa ni de ninguna naturaleza en dólares. Como si la economía argentina fuera la economía del planeta Marte. Y estuviera completamente aislada. Y no tuviera comercio internacional. Y además tuviera superávit y no necesitara del financiamiento internacional. Una situación completamente alejada de la realidad. Del otro lado del mostrador, hay gente que dice, no, escúchenme, si la gente quiere ahorrar en dólares, quiere decir que los ahorros ya están dolarizados. Si las transacciones inmobiliarias, la gente las hace en dólares. Al fin y al cabo, lo único que queda en pesos en la economía argentina, porque los precios de los bienes muchas veces también siguen al dólar. Bueno, finalmente lo único que queda en pesos son los salarios. Claro. Entonces hay gente que también con cierta racionalidad, dice, bueno, al final están embaucando al trabajador. Dolaricen lo único que no está dolarizado en la Argentina, que son los salarios de la gente. Si ya está todo dolarizado de hecho. Claro, si ya está todo dolarizado de hecho. Bueno, ¿qué problema tiene la dolarización, de hecho, de la economía? Y que de hecho sean también los salarios dolarizados. El mismo problema que está atravesando Grecia, que recién ahora está saliendo después de 10 años de ajuste. El mismo problema que tuvo Portugal y que le costó tanto salir después también de unos cuantos años de ajuste, mucho más profundo que el ajuste en la Argentina. Ecuador también. El problema que tiene Ecuador, si no es más lejos, que está atado a una moneda de la cual, cuando tiene un shock externo, cuando tiene una consecuencia desfavorable que precisa devaluar, que precisa mostrar que ya la soja no vale 600 y no abundan los dólares en Argentina, no lo puede mostrar. Pero por otro lado, Alfredo, esto que te decía, la idea de especificar voluntaristamente... A ver, o nos pensamos que la gente dolariza sus ahorros y que las personas toman decisiones de precios mirando el precio del dólar más que mirando la inflación que informa el INDEC por una cuestión simplemente de que tienen algún fetiche con el dólar. Es una conducta de supervivencia. En Argentina, durante el gobierno de Cristina, se fugaron 107 mil millones de dólares. ¿Algo decía Alberto en el entrevista recién? Sí. Durante el de Macri, 80 mil, casi 79 mil millones. Quiero decir acá, Guatemala contra Guatepeor. Pero claramente, claramente, hay un denominador común. Y el denominador común es que la gente que tiene una capacidad de ahorro, no confía en los 75 años consecutivos de inflación con honrosas excepciones, en los cuales en la mayor parte de esos años el que ahorraba en pesos perdía contra la inflación. Y todo parece indicar que va a volver a pasar de vuelta porque quieren bajar las tasas de suerte tal que el ahorrista va a terminar otra vez perdiendo porque danse en pesos. Claro, la única manera de embaucarte de esa forma es que yo no te deje salir, que yo te ate directamente, te mantenga encerrado, te ponga un cepo y no te deje que vos, si querés repudiar la moneda local, puedas hacerlo directamente comprando dólares. Lo que nosotros necesitamos es que la gente nos elija, que cuando nos vemos en el espejo, nosotros nos veamos verdes también, no como el peso que se mira en el espejo y le da vergüenza mirarse en el espejo, porque no lo eligen porque es feo justamente para la gente. Lo que necesitamos es recomponer la confianza en la moneda, que el peso sea elegido para hacer transacciones, que sea elegido para hacer contratos. Te pongo un ejemplo muy simple, Israel. Israel necesitó ocho años, en Israel se hacían hasta los alquileres, a veces pensamos que esto de la dolarización es un problema nuestro, de la economía nuestra. No, es un problema de los regímenes de alta inflación. En Israel se hacían los alquileres en dólares, de las propiedades. Hubo ocho años de estabilidad, recién en el noveno año sin inflación, la gente dijo, bueno, che, ya está, empezamos a hacer los contratos en la moneda local. En Shekel. En Shekel, exactamente. Durante ocho años se mantuvieron dolarizados, aun cuando ya se había terminado la inflación. Necesitamos estabilidad, necesitamos profundidad del sistema financiero. Acá atentamos, déjame terminar con este concepto, Alfredo, que es muy importante. Acá atentamos contra el desarrollo del mercado financiero. Hace muchos años que nos quisieron creer que el desarrollo se lograba combatiendo al capital. Y lo que nosotros necesitamos es más capital en la Argentina, es todo lo contrario. Necesitamos que vos tengas muchos instrumentos para elegir, que si vos tenés una posibilidad de ahorrar, Alfredo, no tengas la alternativa plazo fijo versus dólar, que vos tengas la alternativa de irte a distintos activos, a acciones, a bonos, que tengas cobertura, que si ahorras en pesos te asegure una tasa de retorno... Inversión inmobiliaria... Y que si ahorras en pesos en plazo fijo, te aseguren que con la tasa de interés que vas a cobrar, vas a cubrir toda la inflación, aunque no necesitas irte al dólar. Si el sistema funcionara de esa manera, no tengas ninguna duda que recuperaríamos la confianza en la moneda, poco a poco la gente empezaría a usar los pesos. Y de esa manera, bueno, seguramente no tendríamos que estar preocupándonos de tener que hacer las cosas de prepo, de tener que poner cepos que en última instancia nunca solucionan la cuestión de fondo. Ahora, yo coincido con Marcos que Alberto Fernández no tiene muy claro muchas cosas del rumbo que tiene que tomar la economía. Pero en algún momento él sugiere que va a ser un gobierno parecido al de Néstor Kirchner. Yo recuerdo que durante una parte el gobierno de Néstor Kirchner, y aquí está la pregunta, la gente sí iba al peso. El peso recuperó credibilidad y mucha gente prefería ahorrar en pesos. ¿Qué pasó en aquel momento y por qué se puede o no se puede repetir ahora eso? Muy simple, porque otra vez Argentina había eliminado la inflación. La inflación en la Argentina no existió entre el año 1991 y el año 2001. Volvió esporádicamente durante seis meses del año 2002 y desde octubre del año 2002, acordate, Néstor asume en mayo del año 2003, desde octubre del año 2002, en adelante... Sí, 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 remelentó la baña, digamos. Exacto, ya era la baña. No había inflación en la Argentina. La baña asume en abril del 2002, todavía había alta inflación. Desde octubre del año 2002, Prat-Gay en el Ministerio, primero... En el Banco Central. Primero Piñanelli en el Banco Central, después Prat-Gay, no me quería olvidar de Aldo, después Prat-Gay, eliminan la inflación en la Argentina. Y por lo tanto, cuando asume Néstor, había una inflación de 3% anual. Claro, claro. 3% anual. El kirchnerismo tuvo en el primer gobierno de Néstor entre 3, 4, 5% hasta el año 2006, que empezaron a desordenar las cuentas, manejaron muy mal la política monetaria en el año 2006, cometieron muchos errores con la fijación del tipo de cambio, etc. Cuestiones técnicas que no me quiero meter. Pero durante esos primeros años, recién en el año 2007, hubo inflación de dos dígitos en Argentina. Entonces, en el primer gobierno de Néstor, esencialmente fue un gobierno sin inflación, con estabilidad del dólar, donde el dólar había llegado a tocar 4 pesos en julio del año 2002, acordate. 4 mangos de ese entonces, ojo que son 100 de ahora. Era un dólar de 100. Era un dólar bien alto. Pero ese dólar de 100, para cuando le toca asumir a Néstor, ya valía 75. Ya valía 3 pesos de ese entonces, 75 de hoy. Y desde ese entonces se mantuvo en ese valor. Entonces, claro, había abundancia de dólares en la economía, porque encima empezaron a despegar los precios de los commodities, y eso le permitió tener el dólar planchado. Dólar planchado, sin inflación, las dos causas principales por las cuales la gente sale corriendo de la moneda, estaban eliminadas. Y la gente, entonces, no tenía problemas en ahorrar en pesos. ¿Te acordás? No quiero sorprenderte, porque era difícil tener una... Pero ¿cuánto se pagaba un plazo fijo en ese momento? Se pagaba 5 o 6% anual contra una tasa de 3. O sea, eran tasas positivas. Eran tasas positivas. Se pagaban tasas positivas, más importante que la inflación. Mientras que sistemáticamente, durante los últimos 75 años, te diría que si hubo 15 años en la historia argentina que se pagaron tasas positivas, es mucho. Digamos, en general, se pagó sistemáticamente tasas negativas. Entonces, y además, fíjate vos, que esta idea de especificar la economía, de especificar de prepo la economía, es forzarte a tener pesos, porque si vos tenés pesos en la mano, yo te puedo cobrar el impuesto inflacionario. Si vos tenés pesos en la mano, la base imponible de mi guadaña del impuesto inflacionario se hace más grande. Entonces, ahora, si vos, en vez de especificarte, te dolarizaste, te lo voy a decir en un lenguaje llano, me embromaste, Alfredo, me embromaste, porque yo no puedo cobrar el impuesto inflacionario sobre el dólar. Si la gente elige el dólar voluntariamente, a toda esa gente que eligió el dólar, no le puedo cobrar el impuesto inflacionario. Y más grande tiene que ser la alícuota del impuesto inflacionario para cobrarle a los pobres desgraciados que se quedaron en pesos y no pueden salir del peso porque lo necesitan para las transacciones habituales. Es interesantísimo, Martín. Por ahí, ahora volvemos con alguna otra pregunta. Marcos y Luis, le hago la misma pregunta a los dos. ¿Cuál es el peligro más grande que ustedes ven de aquí en Más? Primero, hasta el 10 de diciembre. Porque hay gente que da por hecho que está todo en la transición. Si hay algún peligro, quiero que, para ustedes, quien me lo digan. Y después del 10 de diciembre, ¿cuál es el peligro y cuál es la esperanza que ustedes pueden albergar? ¿En dónde está esa expectativa, esa esperanza? Así, bueno, como decía Toneli hace un ratito, paso a paso, la lógica de Mostaza Merlo, paso a paso si vamos saliendo. Te pregunto a vos primero, Marcos. Sí, mirá, a ver, yo creo que tal vez el principal peligro sea que el gobierno de Alberto empiece más o menos como empezó el de Macri, confiando en su voluntarismo y en el optimismo. Claro. Bueno, como volvemos y nosotros ya sabemos cómo son las cosas porque el peronismo sabe gobernar y ya la pasamos a esta. Lo hicimos bárbaro en 2003. Bla, bla, bla. Entonces, improvisemos. Vamos para adelante, improvisemos. y empiecen con cosas que rápidamente van a toparse contra la pared, digamos. No hay, lo dijo Luis hace un rato, no hay mucho espacio para equivocarse. Entonces, yo creo que el gobierno que viene tiene una enorme responsabilidad y la economía argentina todavía puede estar mucho peor de lo que está y tiene que darse cuenta de eso, digamos. O sea que la economía no quebró. Están los economistas ortodoxos que dicen que en realidad tiene que quebrar para que pueda renacer porque no hay ninguna experiencia del gobierno peronista que haya funcionado a partir de una situación de bloqueo. El peronismo fracasó en el año 52 porque había llegado a un punto de bloqueo de la que no pudo zafar. Y fracasó de vuelta en el 73 porque la situación era bastante parecida a esa. Una situación donde las fuerzas se bloqueaban. Y esta situación se parece un poco a eso. No es el 89, no es el 2002, 2003. Interesante, ¿eh? La economía no quebró pero esta gente la puede hacer quebrar y rápido. Y me parece que el lado positivo de la situación y por lo que yo soy más optimista, digamos, es paradójicamente por el pesimismo de la sociedad. Me parece que la gente no está esperando milagros. Está esperando que la transición sea tranquila, que arreglen... Prudencia, moderación. Y que venga un gobierno que no venda fruta, digamos. Claro, que no venda uno. Que no venga espejito de color. Que haga algo que más o menos funcione y que abra una ventana a mediano plazo. Esa idea de viene el nuevo gobierno y hace la Navidad feliz a mí me aterró, digamos. Es el discurso de hoy de... De Maduro. De Maduro y del secretario general de la UTA que dijo emitan, emitan porque en total después devaluamos. Está loco. Un verdadero delito. Si vamos por ese lado estamos en peligro. El pasaporte a la ley, pereza. Sí, claro. El paso a paso no tiene que confundirse con el gradualismo, ¿no? Claro. Porque el gradualismo en la Argentina significa que el colectivo finalmente cada día está más lejos. Siempre está lejos. Y es un gradualismo que finalmente termina siendo cangrejo. Tampoco es la cuestión del shock, ¿no? Digo, hay que dar los pasos concretos y no tienen margen para empezar para el otro lado, ¿no? No tienen margen el presidente electo para ir probando el agua. A ver si, bueno, está tibia, si puedo pasar. A ver cuál es la magnitud, digamos, y el ancho de la puerta. Me parece que tiene que tomar medidas de entrada fuertes y consensuadas en su espacio y con la oposición. Claro. Me parece que realmente esta vez la Argentina está llegando a su grado cero. Interesantísimo. Hace un aporte realmente interesante. Les agradezco mucho que hayan venido. Martín, la pregunta que muchos televidentes están haciendo ahora es, ¿vos qué les recomendarías? Yo sé que los economistas no recomiendan, pero digamos, la gente está asustada, está asustada, por eso huye del peso, entre otras cosas, lo has planteado y lo has descrito muy bien. ¿Qué debería hacer el ciudadano común si tiene un manguito, si tiene un ahorro, si tiene un negocio, si tiene un kiosco, si tiene algún dinero ahorrado como para hacer una inversión? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos que conoces el tema? Además de rezar. Primero empecemos por lo que no debería ser. No debería ser. No debería quedarse con pesos sin resguardo de tasa, o sea, quedarse con los pesos en una caja de ahorro. Hay muchísima gente que tiene muchos pesos en una caja de ahorro o que tiene los pesos en una cuenta corriente, pero que no tiene los pesos en un plazo fijo cuidándolos con una tasa. Es muy probable que la tasa no alcance a ganarle a la inflación, pero con una inflación que va a terminar este año según los analistas del mercado alrededor de 59%, Alfredo. Y va a ser el año que viene el mejor de los casos, los analistas dicen 42. Yo te digo, la verdad firmo ahora si es 42 el año que viene. Ojalá baje lo suficiente como para hacer 42. Quiere decir que es muy probable que con lo que nos van a dar de tasa no alcancemos a ganarle a la inflación, pero vamos a perder menos que si nos quedamos parados con los pesos. Segunda gran cosa que no hay que hacer, no se queden con la plata en la casa. Aunque estén del lado que usted dice, no, está bien, yo ya me dolaricé, no voy a perder contra la inflación. Primero, guarda porque el dólar también tiene inflación, no tiene la de Argentina, pero si vos te quedas muchos años con los dólares, el dólar tiene un 2% de inflación anual. Sí, que te quedas con muchos años, mucho tiempo con los dólares. Adelantar consumo necesario. No, bueno, mucha gente está optando por hacer una cosa parecida, es decir, buscando alternativas al dólar. Entonces, que busca las cosas que parezcan más verdes de lo posible. Ejemplo, se meten en un proyecto de pozo para construir, entonces van comprando, tienen un excedente que antes capaz que compraban dólares, ahora se les cerró con el cepo, no pueden comprar dólares. Bueno, van pagando la cuota de un pozo o van pagando la cuota de un plan de un auto, no son las formas, la del pozo es un poco mejor que la del auto, la del auto tiene muchos costos administrativos, realmente es un sector, el sector automotriz, sobre todo para la gente que está trabajando ahí, que si realmente bajaran de forma dramática los costos administrativos, los planes de ahorro previo son una excelente herramienta como para ahorrar dolarizadamente, en un bien que tiene precio dólar en general que son los autos, pero claro, los costos administrativos son tan altos que terminan siendo una forma muy ineficiente de ahorro, pero bueno, es una alternativa, la gente usa ese tipo de alternativas o de comprar algún bien que tiene precio dólar, algunos aprovechan para adelantar un viaje y entonces dicen, bueno, yo todavía ahí puedo comprar dólares de 60 para viajar, para comprar un electrodoméstico, para comprar un auto, para un ladrillo, etcétera, entonces mucha gente consigue ese dólar alternativo. Luego están los que empiezan a sofisticarse un poco más y dicen, no, pero yo puedo seguir comprando dólares, no puedo comprar el dólar oficial de 60, pero puedo comprar el dólar de contado con liquidación o el dólar bolsa, que es un dólar un poco más caro, pero si yo empiezo, siempre el dólar también va a estar más caro cuando lo venda, porque también lo voy a vender en ese mercado paralelo que es un mercado absolutamente legal. Y otras inversiones en pesos que empiezan a analizarse, ahora es difícil, en otros momentos del tiempo había inversiones en bonos del propio Estado, ahora estamos en un momento de incertidumbre, primero el Estado tiene que mostrar cuál va a ser su voluntad de pago, cómo va a reperfilar o no, y después ahí cuando lo logre va a aparecer otra opción de empezar a ahorrar en algún instrumento local que pueda estar en pesos. Son pocas las alternativas que quedan, ese es uno de los problemas, Alfredo, necesitamos, ojalá hubiera 100 alternativas de inversión buenas para invertir en la actividad productiva, estate seguro que en la medida que aparecen esas oportunidades de inversión, la gente deja de comprar dólares y empieza a invertir en la economía real. Interesantísimo lo de Martín Tetás, realmente tiene un valor educativo para muchos de nosotros, bien didáctico. Yo estoy muy interesado en conocer dos cosas, en escuchar a Adriana Amado, a la doctora que nos dice a quién le interesan las informaciones, a quién le interesan las noticias en este mundo. Muy interesante el planteo. Y el licenciado Federico Andajasi se va a meter en un tema delicadísimo que asusta a mucha gente, que es realmente polémico. este médico pediatra del Garrahan que está acusado en un juicio actualmente que se está llevando a cabo en estas horas, está acusado de producir y distribuir pornografía infantil. El hospital pidió 13 años de prisión, la fiscal pidió 10 años de prisión, el hospital Garrahan dijo teníamos el monstruo adentro y no nos dimos cuenta. El licenciado Andajasi lo explica en instante, nomás, allá venimos. Bueno, por supuesto uno está ansioso por escuchar esto que tiene para plantear la doctora Adriana Amado respecto de a quién le interesan las noticias mientras tanto se lo han ganado a mis compañeros así que lo voy a convidar a un champancito si les parece bien. Adriana, te escuchamos. ¿Qué les parece que tiene de relación Bax Bani, Moyano, Zaffaroni y la ley de medios? La simpatía de Alfredo Leuco. Además, además de esto. Bueno, en realidad todos los temas están muy íntimamente relacionados y también con el tema de las noticias. ¿Por qué? Porque esta velada crítica a los dibujitos animados que después salieron todos a defender al Gallo Claudio y a Bax Bani. Lo que está atrás de eso es cierta subestimación de las audiencias y de lo que pueden hacer los medios con ellos. De hecho, deberían quedarse tranquilos porque si hubo alguna vez una amenaza de manipulación por los dibujitos animados, desde 2009 está prohibida porque la ley de medios tiene en el artículo 81 la prohibición expresa de hacer publicidad subliminal, lo cual además nos habla de que esto que no existe científicamente hace varias décadas y que este libro famoso de cómo leer al Plata Donald tampoco debe tomarse como un libro científico, sino simplemente como un ensayo muy interesante que marcó una época, pero que no tiene una demostración cabal de que eso haya sido así. Si no, no podríamos explicar por qué la persona que estaba hablando de esa teoría no sucumbió a los dibujitos animados cuando parecía que lo había visto. Los propios autores también de alguna forma revisaron su punto de vista. Además, pero acá lo que es interesante, yo les traje un gráfico que tiene que ver con la distribución de internet en el país porque de alguna manera cambia sustancialmente lo que nosotros pensamos de los medios de comunicación. En apenas cinco años, diez años para no asociarlo con un gobierno en particular, la transformación del sistema de medios ha sido brutal. ¿Por qué? Porque apenas en el 2003 no existían los teléfonos móviles que es cuando empezó toda esta cuestión. En el 2013 menos de un tercio de la población tenía teléfonos inteligentes porque en el 2015 teníamos Facebook, teníamos WhatsApp, teníamos todo eso pero lo que no teníamos era dato y conectividad para poder comunicarnos entre ellos. La mayoría lo hacían en la computadora, el Facebook o eso y no tenía tanto en el teléfono. Y ahí es donde te decía que el mapa del país es como muy desigual porque vos tenés una franja central que curiosamente coincide con lo de lo que querían separarse, los de Checoslovaquia. Checoslovaquia, los lugares donde cambiemos le fue mejor esa franja que hay. No te puedo decir que hay una correlación pero sí que provincias como Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba tienen un 70% de los hogares con conexión de internet y después tenés una franja del norte en donde ese porcentaje es de 30 hogares de cada 100. Entonces ahí es donde vos tenés la mayor diferencia y es donde tenés además la transformación porque ya no podés hablar de hegemonía de medios y de manipulación por los medios. Es decir, toda esta discusión que se está planteando acerca de si los periodistas y no los periodistas el problema no es hoy la manipulación de noticias sino el problema que enfrenta todos los medios es que nadie está leyendo las noticias. Es decir, todos los sistemas de medios tienen una pérdida hoy. ¿Por qué? Porque mucha de la información tiene que ver con este intercambio personal y te decía que había como una distancia en el país. ¿Sabés cuál es la provincia que tiene menos conectividad de internet? No. La provincia de Santa Cruz. Mira vos. Tiene 28 hogares de cada 100. Sin embargo, al ladito nomás está el territorio de Tierra del Fuego que es la provincia más conectada de la Argentina donde casi la totalidad de los hogares tienen internet. Tierra del Fuego es la provincia más conectada de la Argentina. Exactamente. Entonces, fíjate vos que por eso te decía no es que uno puede establecer una correlación pero sí sabemos que hoy los lugares más conectados tienen muchas menos probabilidades de ser manipulados o de no tener un acceso al mundo. Y creo que esa es la discusión que tenemos que dar. No, si la hegemonía, si la manipulación mediática, si la publicidad es subliminal, eso se demostró en la época del 60 que ya no existía publicidad subliminal en el sentido de, como dice la ley de medios, déjame que te lo lea porque es hermoso, es la publicidad que tiene aptitud para producir estímulos inconscientes presentados debajo del umbral sensorial absoluto. Eso está en una ley del 2009. Es satánico, lo satánico que está en los discos cuando se ponen al revés. Eso está en una ley del 2009. Bueno, no ese es el problema, justamente el desafío que están teniendo medios medios y sociedades es encontrar nuevos espacios de intercambio de información. ¿Por qué? Lo estamos viendo en todo el mundo en donde todas las pancartas de todas las manifestaciones tienen algo que decir de la información y tienen algo que decir de sus gobiernos con relación a la información. Entonces, siempre insisto con esta idea de que necesitamos más confianza, no meter más desconfianza en el sistema de medios porque el próximo gobierno va a necesitar gente mucho más conectada y mucho más informada porque es una forma de generar confianza y justamente fíjate que lo es lo mismo que decía Martín respecto al dólar. No tiene solo que ver con cuestiones ideológicas o partidarias. La información también es dónde voy a depositar mi dinero. Pero fíjate que hay un denominador común acá, hay un denominador común. La idea de que vos podés alterar la opinión de la gente desde la oferta y que no importa cómo elige la gente. Es decir, que la gente es tonta o que no tiene capacidad de elegir. Le tengo que imponer la moneda, si yo le impongo el peso, la gente va a elegir el peso o le impongo los contenidos. Entonces, si yo le impongo determinados contenidos, la gente mansamente va a adoptar los contenidos que yo le impongo. Con el mundo en llamas, con la gente levantada en distintos países, con los insumisos, con los chalecos, con todo lo que está pasando en el mundo que todavía crean en eso. Y te agregue un correlato a eso que decía Martínez. Subestimar que la gente es manipulable y después separar una elite iluminada que ellos sí saben y ellos sí no fueron engañados. Si lees la ley de medios a través de lo que se lee, soy yo Cristina pelotudo. Bueno, hablando de confianza, cómo tenerle confianza a un pediatra que de esta manera queda, yo digo, prácticamente probado por todo lo que está ocurriendo en el juicio, todavía falta que la justicia se despida, pero le han pedido 13 años, básicamente el hospital Harrahan le está pidiendo 13 años de cárcel a este doctor ruso, a este pediatra acusado de producir y de distribuir material pornográfico infantil. En instante, no más, vamos a escuchar a la licenciada Andajasi con todo lo que tiene para decir al respecto. Ya venimos. Bueno, por supuesto lo prometido es escuchar al licenciado Federico Andajasi sobre este tema dramático de este médico acusado de producir y distribuir pornografía infantil. Me gustaría titular por lo menos de mi parte el Garrahan no se mancha, ¿no? Federico, te escuchamos. Totalmente y me sumo a ese título porque de eso también quiero hablar. Efectivamente arrancó el juicio a Ricardo Russo, así llamaste médico, según dicen un buen médico, traumatólogo, además especialista en inmunología infantil del hospital Garrahan. Y hay que decirlo y subrayarlo, el hospital Garrahan es uno de los mejores hospitales de la Argentina. Todos aquellos que tengan algún hijo que esté haciendo algún tratamiento del Garrahan, algún hijo internado, pongan las manos en el fuego por el Garrahan. Esto realmente no solamente fue una excepción, sino que el propio hospital Garrahan es quien acusa a este médico. Absolutamente. A ver, a mí no me interesa este caso el morbo ni mucho menos al contrario. Yo quiero explicar cómo funciona la cabeza de estos tipos, cómo prevenirnos de esta gente, cómo cuidar a los chicos sobre todo y cómo darnos cuenta si un chico, un hijo, un nieto, un sobrino, está siendo sometido al trabajo de estos perversos. A ver, recordarán la detención del médico este ruso que fue en mayo de este año con mucho escándalo y ruso tenía en su poder, además facilitaba, es decir, traficaba y distribuía pornografía infantil. A ver, pero no solamente eso, porque aprovechaba su condición de médico, además de médico pediatra y esta cercanía con los chicos y no solo la cercanía, su saber, digamos, esta relación que existe entre la transferencia. entre el médico y el paciente justamente para llevar adelante estas atrocidades. Ahora te voy a contar lo que hacía. Además, usaba su propio consultorio, su propio consultorio para producir pornografía. La fiscal Daniela Dupuy, vos la mencionabas, está a cargo de esta investigación, está haciendo un gran trabajo y se descubrió la actividad de este médico de ruso a partir de una investigación que está haciendo en Estados Unidos la Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio de Acusación de Brasil, que es como la Fiscalía de Brasil. Entonces, estamos hablando de una red, de una red mundial de pedofilia que actuaba en la llamada, vos esto lo sabes, Adriana, la Deep Web, que es esa internet profunda que nosotros no sabríamos ni cómo sumergirnos en ese lugar. Entonces, ¿qué pasaba? Intercambiaban fotos, intercambiaban videos, con estrategias muy sofisticadas, además, como para no ser descubiertos. Llegó mucho tiempo para que los descubran. Bueno, ¿qué había? Te voy a contar lo que se descubrió que es tremendo. 270 videos de pornografía infantil, siete de ellos con nenas de entre 8 y 12 años en actos sexuales explícitos, intucidos, por supuesto, obligados, o con tomas de los genitales. 761 fotos y dos videos con chicos de 6 a 12 años. ¡Ay, Dios mío! Fotos tomadas en el propio consultorio del Garrahan de este señor con un celular en el que se ve a dos chiquitas de 6 y 9 años siendo obligadas a mostrar sus partes pudendas. 39 fotos de chiquitas sacadas en la playa. Esto, para que veas que la vida de esta gente gira alrededor de eso. Se iba de vacaciones y usaba, digamos, sus vacaciones para subir también tomas de fotografías de nenas en la playa. Y se encontraron, además, fotos pornográficas en la propia PC que usaba el médico en el hospital Garrahan. Ahora bien, ¿cómo funciona la cabeza de esta gente? ¿Cómo llega un médico pediatra que fue formado en la universidad para curar chicos? ¿Cómo llega a enfermarlos para siempre? Porque además las consecuencias de esto son tremendas. A ver, la universidad los formó, insisto, en este punto para curar a los chicos pero además les da las herramientas para establecer un vínculo. Entonces, justamente, usa ese vínculo en contra de los propios chicos. A ver, ¿cómo actúa un pedófilo? Y esto es muy importante, es muy importante, insisto, para esto y si alguna utilidad tiene esta nota es que podamos detectar cuando un chico está siendo sometido a estas prácticas. en principio esto requiere una gran premeditación por supuesto por parte de quien ejerce este abuso. Y hay un goce muy grande por parte de estos pedófilos porque finalmente son pedófilos obviamente, de doblegar la voluntad de estos chicos. Ahí está el principal placer, doblegar la voluntad de los chicos. Llevarlo además a un territorio que el chico desconoce y madurar prematuramente la sexualidad de ese chico. Lo van llevando, lo van guiando, lo van llevando a un terreno que le es ajeno al chico a esa edad. Entonces, de esta forma el abusador presenta las cosas como un juego, como una travesura, más si sos médico, como un secreto entre ambos. Entonces, la idea de apropiarse finalmente del cuerpo y la voluntad del otro en este caso de los chicos es exactamente en qué consiste esta perversión porque claro, para la víctima nunca nada después de esto va a volver a ser igual. Te digo que después de esto las experiencias como psicólogo que trabajó además con chicos abusados es tremendo. Las consecuencias son tremendas. Y vos sabés que los chicos que han sido víctimas son doblemente engañados porque usualmente tienen en este tipo de adultos digamos una confianza, una confianza que es la que ellos explotan. Y el abusador no solo busca el placer sexual va más allá porque esclaviza la voluntad de la víctima. Entonces, la víctima no tiene las herramientas para defenderse recibe amenazas pero sobre todo le hace sentir la responsabilidad al chico. El chico cree que él es el culpable de todas esas cosas. Entonces, utilizan la culpa, utilizan la vergüenza, utilizan digamos todo aquello que el chico cree que se le puede venir en contra. Bueno, ¿cómo notar si un chico está siendo sometido a esto? Primero, si ustedes notan como una suerte de exacerbación de los temas relacionados a la sexualidad, cosa que se ve en los dibujos, cosa que se ve en los juegos de los chicos, si son nenas cómo manipulan a sus muñecas, si ustedes ven cualquier adelantamiento de cierto interés por la sexualidad, es para prestar atención. Exactamente. Si ven que el chico es reacio a conversar, si ven que el chico de repente, digamos, pasa a un estado como de mutismo, de silencio, también es muy común, se cierran, se cierran sobre el silencio, y cuanto más les preguntas, más se cierran. Más se cierran. Así que bueno, estas son algunas de las pautas, lo vamos a seguir tratando porque de verdad que es un tema que da para muchísimo, que da para muchísimo, pero bueno, creo que si para algo sirve la televisión, es para ponernos al tanto y prevenirnos de estas bestias con título de médico. Muchísimas gracias, Federico Andajás, un tema delicado, preocupante, dramático, pero que tratado con altura y como corresponde, científicamente, vale la pena. Ya venimos en instantes. Palabras de León. ¡Gracias!